Richard Milne, corresponsal Países Nórdicos 10 de febrero de 2018 4 y 2 de la madrugada El crecimiento del comercio mundial se desaceleró a finales del año pasado, lo que provocó que la compañía de transporte por contenedor más grande del mundo no alcanzara sus expectativas de utilidades en 2017. Soren S.K.U., director ejecutivo de AP Moller Maeres, dijo que la demanda de contenedores una medida del crecimiento del comercio mundial se desaceleró a 3% en el cuarto trimestre el año pasado en comparación con el crecimiento de 5% de todo 2017, pero pronostica que la demanda de contenedores aumentará entre 3 y 4% este año, en línea con el desempeño desde la crisis financiera, pero muy por debajo de los niveles anteriores. «Somos bastante optimistas sobre la demanda de contenedores, el comienzo de año fue muy fuerte», dijo. Sus comentarios se produjeron cuando el conglomerado danés decepcionó a los inversionistas tanto con sus utilidades del año pasado como con su panorama para 2018. Reportó ganancias del cuarto trimestre antes de interés, impuestos, depreciación y amortización, de 837 millones de dólares, por debajo del pronóstico promedio de los analistas de 896 MDD. SKOU calificó 2017 de «año inusual y accidentado» después de que el grupo sufrió un gran ataque cibernético y realizó compras y ventas de empresas por 14.000 millones de dólares. Maeresk se encuentra en medio de la mayor reestructuración en su historia, ya que vende sus operaciones de energía, entre ellas sus activos de petróleo a la francesa total y los buques tanque a sus grupos de accionistas, para enfocarse en el transporte de contenedores y la logística. Su pérdida neta para 2017 de 1.200 millones de dólares aumentó por las amortizaciones en los activos de energía que puso a la venta. Pero sus operaciones continuas de envíos, terminales portuarias y logística todavía tuvieron una pérdida neta de 194 MDD, aunque fue una mejora en comparación de la pérdida neta de 2016 de 469 millones de dólares, el nivel absoluto de rentabilidad no está donde tiene que estar. «No ganamos suficiente dinero», dijo SKOU. El viernes las acciones de Maeresk cayeron 2%, para llegar a 10.105 coronas danesas, lo que llevó las pérdidas de los últimos seis meses a cerca de 30%. F Yep. F Lets Before